Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, las autoridades del Valle del Cauca acaban de hallar sin vida a la futbolista Lady Asprilla, que estaba desaparecida. El cuerpo de la deportista de 22 años fue encontrado en la vía Cerrito Palmira, donde había desaparecido desde el domingo anterior cuando viajaba en una motocicleta a encontrarse con una amiga. Las autoridades adelantan a esta hora el levantamiento del cuerpo de la futbolista, que militaba actualmente en el club Orso Marzo y había hecho parte de la selección juvenil de fútbol femenino. Aún se desconocen las causas de su muerte.